¿Y quién dijo que no volvieron a hacer? Delito Fernández y Yulín Fernández Más unido que nunca ¡Canta que la clara! ¡Distinto! ¡Deseo! ¡Pero muévete, muévete! ¡Chiquita! Hoy que todo ha terminado Solo me queda el recuerdo De aquellos momentos tan bonitos a tu lado Fui temía por un tiempo Pero no fue culpa mía Tú me olvidaste, ingrata mujer Mi cariño no valió nada Y mi amor yo te lo entregué Ven, va, no amarte tanto Ven, va, no amarte así Mi cariño no valió nada Y mi amor yo te lo entregué Ven, va, no amarte tanto Ven, va, no amarte así Hoy pude olvidar todo lo que hiciste Mil veces mentiste Mil veces mentiste con mi corazón Hoy pude olvidar todo lo que hiciste Mil veces fingiste a mi corazón ¡Ven, va, no amarte así! ¡Ven, va, no amarte tanto! Mil veces fingiste Y bendiste a mi corazón ¡Ven, va, no amarte tanto! Y donde nace la inspiración WF Récord Julino Fernández El padre de la cumbia sanjuanera Hoy que todo ha terminado Solo me queda el recuerdo De aquellos momentos tan bonitos a tu lado Fui temía por un tiempo Pero no fue culpa mía Tú me olvidaste, ingrata mujer Mi cariño no valió nada Y mi amor yo te lo entregué Ven, va, no amarte tanto Ven, va, no amarte así Mi cariño no valió nada Y mi amor yo te lo entregué Ven, va, no amarte tanto Ven, va, no amarte así Hoy pude olvidar Todo lo que hiciste Mil veces mentiste Con mi corazón Hoy pude olvidar Todo lo que hiciste Mil veces fingiste Con mi corazón Inviura, Perú En Minio Bellas Producciones ¡Hijajá!